Bueno mi granjero, yo el paisajismo también lo aprovecho y le meto al paisajismo, le meto yarumos. Me encantan los yarumos, me encantan. Por allá atrás hay otro. Pinos Vela, Araucaria. ¿Por qué le meto estos yarumos? Porque yo con estos yarumos tengo una conexión muy bonita. Desde niño cuando cogía café en Armenia Mantequilla y los cafetales eran llenos de estos yarumos y le decíamos pate gallinas. Ah, ahí estamos cogiendo café por el pate gallina. El pate gallina era este, este arbolito que tiene las hojas como la patica de una gallina. Pero es un arbolito de yarumos. Atrás hay otro y más atrás hay otro. Lo sembré en surco. Por allá atrás se ven otros al fondo, detrás de ese hay más para hacer paisajismo. Por aquí le puse unas banquitas para que la gente se siente. Abajo la pintada está cubierta por neblina. El mirador arriba también. Acá está el lago de pesca de nosotros. Y abajo queda la entrada de la granja. El yarumo. Miren, miren qué belleza de arbolito. Parece la patica de una gallina. Miren, 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 miren